Vamos ahora a unirnos también a la oración de la Iglesia en la semana de Profecho con el Santo Rosario para pedirle a nuestro Señor por todos los enfermos, por los enfermos de nuestra parroquia, por todas las personas que están trabajando en beneficio de la comunidad, por los médicos, los paramédicos, la persona sanitaria, esos hombres y mujeres héroes anónimos que pasan o están pasando curas en los hospitales buscando una solución y llevando también paz y consuelo a todas estas personas. Pidamos por los difuntos, muy particularmente por aquellos que en estos momentos han entregado su vida a nuestro Señor. Reconociéndonos que son pecadores, decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermosos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso os ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Los misterios que contemplamos hoy son los misterios gloriosos. El primer misterio, la triunfante resurrección de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a los ojos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María y el aire de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María y el aire de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María y el aire de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María y el aire de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María y el aire de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María y el aire de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María y el aire de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María y el aire de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María y el aire de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María y el aire de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ave María Purísima Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego de tu infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas y infinita misericordia. Amén. El segundo misterio de gloria La ascensión de nuestro Señor al cielo, todos Padre nuestro. Dános hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado ni final concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada en la divina misericordia. Amén. En el tercer misterio de gloria, contemplamos el envío del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Padre Cristo, estás en el cielo, salvificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María y el aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y el aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y el aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y el aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y el aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y el aire de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y el aire de gracia el Señor es contigo gloria al Padre el Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre el Hijo y al Espíritu Santo oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia amén el cuarto misterio que contemplamos es la asunción de Nuestra Señora a los cielos todos van de nuestra danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas en la misericordia. Amén. En el quinto misterio contemplamos la coronación de Nuestra Santísima Virgen María como Madre y Reina de todo lo que ha dado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María y el aire de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y el aire de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y el aire de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Dios te salve María y el aire de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y el aire de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y el aire de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y el aire de gracia al Padre al Hijo y el aire de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y el aire de gracia al Señor es contigo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Buenísima. Infinitas gracias, Sustamos, Soberana Princesa, por los favores que todos los días recibimos de vuestra generosa mano. Dignados, Señora, tenernos ahora y siempre bajo vuestra protección y amparo. Y para más amigados, os saludamos con una salve. Dios te salve, Rey, Madre, Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados y no de él. A ti suspiramos y bien lloramos en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos. Y después de este cielo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, viadosa, oh, dulce, virgen María. Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, Dios, Hijo Redentor del Mundo. Trinidad, salva a un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre de la Iglesia. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Virgenal. Madre Sin Corrupción. Madre Inmaculada. Madre Amado. Madre Aguilado. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Virgen Digna de Veneración. Virgen Digna de Alabanza. Virgen Poderosa. Madre de la Iglesia. 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 de devoción, rosa mística, torre de David, torre de morfín, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, repudio de los pecadores, consuelo de los afrimidos, auxilio de los cristianos, reina de los águiles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de la familia, reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónalo, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchalo, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nosotros, Señor Jesucristo, amén. Hacemos una oración propuesta por el Papa Francisco para pedir la sanación en el tiempo que estamos siendo atacados por la enfermedad del coronavirus. La hacemos todos a una sola voz. Oh María, nos resplandece siempre nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociado al valor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de nuevo. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí tu sufrimiento y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos un refugio, Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bendita sea tu pureza, que eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en la graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míralos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que nosotros. La recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, como el domingo, vamos a establecer la reunión. Yo la voy a buscar, la sostengo en un platico, aparte que ustedes mismos la agarro mal.